Muy buenas, son ahora mismo las 11 y media de la noche, estamos a 22 de noviembre de 2023 y estamos en un periodo de la empresa espectacularmente bueno, hemos pasado una etapa muy mala y quiero hacer un poco de revisión de qué ha pasado durante los últimos días porque la verdad es que ni siquiera me he pasado por aquí, o sea, estoy a punto de irme a la cama ya porque estoy reventado de hecho estaba ya metido en la cama, pero he dicho, quiero hacer un poco de resumen de qué está pasando en mi vida no sé si esto lo voy a colgar o no, o qué va a pasar con esta información, pero quiero dejarlo registrado de alguna forma porque he estado tan liado con tantas cosas que ni siquiera he estado contando nada a nadie entonces quiero por lo menos dejarlo en vídeo para el futuro porque sé que estos vídeos van a ser importantes entonces, de hecho me voy a quitar hasta que tengo el protector de dientes o sea, estaba hablando ahí un poco raro básicamente empezamos esta empresa, o empecé con el rollo de marketing digital y software y tal hace como a finales de mayo, principios de junio, ¿vale? y hasta septiembre por así decirlo, a mediados, no he visto, no vi un puto duro, básicamente o sea, fue trabajar todos los días sin cobrar una mierda había habido momentos a lo largo del tiempo que sí que parecía que iba a empezar a cobrar tal me hicieron algún paguito de 100 euros, tal, de la tasa de integración que cobraba pero fue nada, 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 desde junio, desde todo verano que estuve metiéndole a estos 12 horas al día hasta mediados de septiembre, que firmamos la primera clienta por 1000 euros el primer mes fueron 500, si no me equivoco, 500 masiva y finalmente, después de esos 500 masiva el siguiente mes nos centramos digo en primera persona en el plural porque perdón si tengo la voz hecha de una mierda, pero es lo que hay como yo he tenido que estar aquí hablando con un nuevo chico que se va a incorporar en ventas para clientes aquí americanos y básicamente empezamos a centrarnos solamente en conseguir de super resultados a esta clienta con el método que tenemos chulo de software y de IA y la verdad es que se los conseguimos el primer mes que colaboramos habíamos intentado colaborar con clientas en el pasado pero la verdad es que los resultados habían sido mediocres tirando a malos porque eran clientas que primero no nos pagaban con antelación que eso es una putada y esto es una buena lección que se ha llevado Rafa para el futuro de siempre cobrar a todos los clientes por adelantado de tal forma que tienes mejores flujos de caja y te aseguras también que el tipo de cliente al que apuntas tiene la capacidad de pagarte porque el problema que tuvimos es que los primeros clientes que escogimos no tenían la capacidad de pagarnos y eso fue una cagada, ¿no? por nuestra parte hostia, voy a beber agua, ¿eh? un segundito te he hecho mierda madre mía a ver si mañana me da la voz para seguir hablando con clientes que no creo en cualquier caso después de centrarnos durante todo octubre prácticamente hasta mediados de octubre desde el 21 de septiembre que cerramos esta primera muy buena clienta hasta el 21 de septiembre al 21 de octubre fue full focus en conseguirle pedazos de resultados y a la vez seguir desarrollando el producto seguir desarrollando la IA seguir desarrollando tal que es lo que más tiempo ha costado, ¿no? inspirándonos mucho en lo que ha hecho la gente de América o sea, no hemos reinventado la rueda ni mucho menos y el 21 de noviembre de octubre, perdón nos sentamos otra vez a ver qué tal habían sido los resultados y habían sido muy buenos obtuvimos más de 8.000 euros de facturación para ellos 18 clientes o sea, muy bien muy bien les hicimos unos resultados muy buenos y ya empezamos a cobrar el primer mes de 1.000 euros con estas clientas y de ahí empezó a ir todo muchísimo más rodado ¿por qué? porque empezamos a poder meter dinero en ads que pensábamos que iba a ser una de las formas que íbamos a utilizar de apalancamiento para conseguir nuevos clientes y tal aunque al final no ha hecho falta hemos tirado más por por cold approach por contactar con la gente de forma fría con propietarios de centros de estética y de medicina estética entonces desde esos 1.000 los que empezaron a venir más clientes, más clientes, más clientes hasta el punto en el que estamos hoy que acabo de terminar de trabajar hoy a las 11 y media de la noche mañana me tengo que levantar a las 5 4 y media de la mañana porque a las 5 de la mañana tengo una clienta tengo la integración y esta clienta ya nos va a pagar 2.000 ¿vale? entonces hemos ido paulatinamente primer mes 500 con la primera luego esta clienta nos ha pagado 1.000 ahora ya todos los clientes que cogemos de aquí en adelante van a ser 2.000 para arriba porque así o sea, si no, no nos compensa tenemos ahora mismo si no me equivoco en plantilla 5 6 clientes que nos pagan 1.000 y esta nueva cliente que ha entrado que nos paga 2.000 o sea que estamos en 8.000 de facturación al mes pero ha habido una esto es la verdadera locura que es un incremento muy tocho que es que uno de los clientes que mañana le hago el cobro es una peluquería de aquí que son amigos míos que me he hecho amigo del dueño y tal y factura medio millón al año esa puta peluquería que es una locura una peluquería aquí para que os hagáis una idea en California 50 euros te cuesta un corte de pelo o 45 un corte de pelo es locura claro no tiene nada que ver con los números de España por eso aquí si que tiene mucho sentido intentar hacer target de captar peluquerías para ayudarles con su marketing y tal y con su embudo entonces con esta peluquería vamos a hacerlo por 2.500 ya les he grabado los anuncios les han encantado una idea muy innovadora de anuncios de de forma que son anuncios estilo TikTok básicamente que hablaré de esto si no en otro vídeo pero estamos aprendiendo muchísimo sobre cómo hacer anuncios buenos que retengan la atención y demás que es muy importante saber tener esa skill y ahora mismo estamos en eso en 5.000 o sea 5.000 no 6.000 solamente de los clientes normales más la clienta que ha entrado que entró ayer de 2.000 que me paga hoy bueno hoy que me paga cuando me levante más el cliente este 2.500 estamos rozando si no ya superando los 10.000 vale estamos ahí en esa cruzar esa línea ¿no? estoy legalizando a la vez toda la empresa que hasta ahora estaba todo todo como auto estaba llevándolo todo como autónomo yo lo estoy legalizando todo aquí en Estados Unidos y estoy muy contento porque estoy empezando a ver resultados muy reales y muy muy locos lo cual me llena muchísimo de satisfacción porque me he dado cuenta de que joder hostia han sido 5 meses o 6 de cabeza baja totalmente y de partirse el lomo y de hecho como me estaban viniendo a un par de flashbacks de lo que han sido estos meses ahí tumbado en la cama que por cierto la cama vamos a enseñarle una vez más por si hay alguien que todavía no la ha visto es una puta mierda de colchón tirado en el suelo esas son las condiciones en las que he estado todo el tiempo que llevo aquí en América pero a la vez eso me motivaba muchísimo levantarme por la mañana y saber lo que coño tengo que hacer porque si no voy a seguir en esa situación todo el tiempo pero además al final ya casi como que me he acostumbrado y mi calidad del sueño es relativamente buena duermo mis 8 o 9 horas porque a mí me sirve para poder desempeñar mejor entonces que me he dado cuenta de varias cosas es que bueno podría hacer este vídeo de 20 minutos o 30 o lo que me desee la gana porque tengo muchas cosas que contar que al final no hago updates para nada al día diarios de que me está pasando ni nada pero si que quiero contar un par de reflexiones importantes la primera voy a hacerla sobre el Rafa que estaba jodido que es seguramente una persona que se pueda sentir reflejada con mi historia hace 6 meses que dejo yo mi anterior proyecto que era un proyecto de una comunidad de emprendedores y demás para gente talentosa y tal que ese proyecto lo voy a volver a hacer sin duda pero lo voy a hacer metiendo un talonario de dinero brutal y verdaderamente aportando un valor que me folla todo el mercado educativo de España porque vamos a entrar con cosas que no tienen sentido que la gente de España ni siquiera está pensando ¿no? ese proyecto Outliers sé que va a petar lo duro lo sé y llevo pensando en ese proyecto desde el minuto en el que dejé el anterior porque a mí es verdaderamente lo que me hace feliz el mundo educativo pero cuando entre ahí voy a entrar bien no quiero entrar con el típico curso online de mierda o sea quiero entrar con un puñetero paso firme ¿no? y para eso también quiero tener mi propia prueba de valor también de saber que soy un buen empresario me lo quiero demostrar lo primero a mí mismo porque me da la sensación de que este camino que he escogido yo es algo súper complicado porque la gente el 99% de los referentes que hay en el mundo los tenemos en redes sociales y la gente que está en redes sociales muchas veces no han escogido este camino duro de crear una empresa y de verdaderamente hacer todo lo que conlleva crear una empresa que es bajar la cabeza durante muchos meses no tener un puto resultado durante muchos meses trabajar 12 horas al día 10 horas al día 8 horas al día que no todos los días es muy difícil trabajar 12 horas al día eso también es algo que hay mucho misticismo alrededor de trabajar y trabajar es imposible estar 12 horas al día todos los días o sea 12 horas al día la gente dice yo trabajo más de 12 horas al día y dices tío me gustaría ver qué calidad de horas metes te lo juro porque yo he estado en esta situación de tener que meter todas las horas del día y de no hacer nada más que comer esto y gimnasio un día cada dos o cada tres para mantener un poco la cabeza cuerda ¿vale? pero que yo he estado en esa situación y que no es no es tan fácil meter 20.000 millones de horas al día no sé si me explico bueno en cualquier caso sí que es verdad que también he tenido algún día de desconectar que esto es algo que también me ha servido muchísimo y creo que igual hay gente que tiene mucha frustración con ese tema que es yo pues yo que sé hace 4 o 5 días me fui al cine un día he ido también un día a Universal Studios he hecho un par de cosas o tres puntualmente cada semana que me han permitido o que pues por ejemplo íbamos a grabar a Los Ángeles con millonarios tal y vivíamos alguna experiencia chula no sé qué eso me permitía también evadirme un poco que me encanta lo que hago en el día a día o sea eso tiene que ir por descontado si no te gusta lo que estás haciendo eso sí que es jodido pero por mucho que te guste al final la cantidad de horas que le metes es tan masiva que tienes que estar tienes que tener la cabeza bien cuerda y aguantar bien en la maratón ¿vale? esto es algo que le diría al Rafa que empezaba que no tenía nada y sobre todo también al Rafa que no tenía nada una reflexión también importante es tengas la decisión que tengas encima de la mesa uno sigue tu intuición mi intuición me decía que este era el camino que tenía que seguir porque si voy a llegar cuando me vuelva a meter en redes más en serio y tal porque ahora estoy intentando mantener el tema redes pero me da pereza uno dos sé que simplemente si me focalizo en tener una empresa millonaria luego las redes van a tirar solas porque mi prueba de valor mi autoridad va a ser muchísima mayor que cualquier otro chaval de 20 años que te venga a vender un curso de mierda sin ofender a nadie obviamente pero que al final el camino duro jodido que predecía en su momento decir tío aquí en YouTube o en general en redes hay mucha gente que habla sin tener ni puta idea yo mismamente era una de esas personas y dije lo que me toca es callarme la puta boca centrarme en crear mi puta empresa que es duro porque quien coño quiere eso quien coño quiere el camino en el que te vas a pegar muchos meses si no algún año creando algo un proyecto pero que luego te va a dar la prueba de valor para poder decir sé lo que hostias digo hazme caso y aplica esto en tu vida empresarial si quieres petarlo pero bueno que me voy que que le diría eso al chaval de aquel entonces que que apague YouTube a mi raza del pasado he conocido gente y estoy trabajando con gente que que para empezar te das cuenta de que los referentes que hay en internet por una parte está guay muchos producen mensajes positivos y tal está genial no 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 y ya te digo que no hago este vídeo pensando en nadie en concreto al que le tengan ni asco ni odio yo no tengo odio a nadie ni a gente de YouTube ni a gente de fuera y siempre que he hablado de alguien con nombre y apellidos o lo que sea o hablando en conversaciones y tal si he dicho algo que no me gustaba de ellos era más o sea no era desde el le tengo envidia o no me gusta o tal sino desde el verdaderamente no comparto esta forma de ver la vida con ellos pero que creo que en YouTube básicamente no me no me parece que haya tantos referentes de calidad como podría haber o como creo que va a haber en unos meses en unos años incluso en YouTube España sobre todo en YouTube España ahora mismo siento que hay mucha morralla y que de aquí a unos meses años ya os digo ahora es 23 de noviembre de 2023 cuando estoy grabando esto que de aquí a dos tres años se va a hacer una limpieza brutal que hay mucha gente que va a caer y gente que yo tengo la suerte de estar en contacto con mucha gente que son putas bestias que todavía no están no están arriba pero que sé que van a estarlo que vamos a estarlo porque venimos con una prueba de valor muy fuerte de decir hostia hemos estado currando en proyecto X o proyecto Y durante muchísimo tiempo y ahora venimos aquí y tenemos esa prueba de valor de verdaderamente somos alguien no hemos construido hay mucha gente que construye su faceta sobre humo sobre nada y es como no no nosotros traemos algo muy sólido mira esta puta empresa valorada en tantos millones eso que cojones es es solidez y eso es autoridad y eso es verdaderamente que la personalidad que te estás labrando tanto sobre lo que tú eres como lo que proyectas en redes es muy distinto y eso no se puede comprar eso hay que hacerlo y eso es para mí el mayor diferencial y va a ser el factor clave que va a hacer que el 95% de las marcas personales no tengan sentido y solamente quedan las mejoras por ejemplo a mí hay una persona que me flipa que para decir cosas positivas en un vídeo sí que me gusta hablar de nombres José Elias ese tío para mí sí que es un referente de cojones porque ese tío ¿qué ha hecho? lo ha hecho todo lo que ha querido en el mundo de los negocios se lo ha pasado se ha pasado el juego y encima luego viene y te lo cuenta con dos huevos o sea eso es ya casi filantrópico lo que hace este tío y y sin duda es una persona que que yo la admiro muchísimo y y dices hostia si me pudiera sentar con alguien español en una mesa ojalá que fuese ese tío porque ese tío sabe muchísimo de empresa y es lo que a mí me flipa ¿no? el mundo empresarial es lo que me he dado cuenta que me que me diferencia de mucha gente en redes o sea yo empecé haciendo vídeos porque me encantaba comunicar y me sigue encantando y seguiré comunicando pero yo si tuviera es que lo estaba pensando antes en la cama porque es que hay mucha gente que puede que que se sientan más youtubers que empresarios yo es que es todo lo contrario yo me siento mucho más empresario que youtuber me encanta comunicar pero me encanta aún más jugar al juego de los negocios porque es un juego que me flipa porque aparte de que es jugar al juego del dinero que es el juego al que todos estamos jugando inconscientemente me parece que que naturalmente se me puede dar bien y que además es muy divertido no sé por qué le encuentro muchísima diversión a ese juego y sobre todo también le encuentro mucha diversión a jugar al juego con equipos de alto rendimiento yo por ejemplo con el equipo que tengo de Market Labs no puedo estar más agradecido sobre todo porque estos sobre todo porque ha habido un equipo pequeñito de personas que han estado arrimando el hombro brutalmente durante los meses en los que no caía ni un duro durante los meses en los que estábamos jodidos que esto es la otra cosa que quería comentar en este vídeo un momento que hemos tenido bajonazo de hace unos pocos días que tela ese momento esa gente que ha estado metiéndole también 6-8 horas a un proyecto porque confían en el fundador o porque confían en la idea eso es locura o sea esa gente yo se lo he dicho muchas veces para mí no es que tengan todo mi respeto es que tienen algo más o sea es que por mi parte se lo he dicho a ellos muy muy abiertamente que yo siento que son las personas que más han confiado en esto muy por encima de mi familia muy por encima de cualquier amigo porque verdaderamente mucha gente te... os siento que esto va a pasar en un futuro que igual la gente va a empezar a... os lo digo porque me ha empezado a pasar y todavía no soy una mierda en este momento que 10.000 euros al mes los hace hasta el más pacotilla aquí en jodido América pero que la cosa es que me da la sensación de que de verdad estos trabajos este compromiso que han metido estas personas que ya sabes quiénes son ellos lo saben que además de ellos voy a decir el nombre que son Javi y María que son los dos las dos piezas clave que han hecho que la empresa funcione minuto cero ¿vale? y han estado ahí Javi estuvo un poco desde antes pero los dos han sido absolutas bestias bardas estos meses y incluso cuando empezaba a llegar algo de dinero que podían recibirlo sin ningún problema los dos preferían reinvertirlo en la empresa en anuncios para poder conseguir que de verdad desplotase a otros niveles de facturación no me refiero a 2.000 o 3.000 euros al mes sino lo que estamos empezando a hacer de 10 20 50 100 que es lo que creo que vamos a cruzar a principios del año que viene sin problemas ¿no? entonces estas estas personas yo se lo he dicho muchas veces les debo todo porque más allá de que hayan hecho partes cruciales de la empresa son gente que te hacen ver que lo que haces tiene sentido y lo ves todo con mucha más filosofía porque lo que os iba a contar ahora hemos tenido unos momentos súper duros creando la empresa sobre todo en los últimos días ¿vale? ¿qué ha pasado estos últimos días? nosotros hemos estado desarrollando una solución en la que integramos a ChatGPT en WhatsApp para nuestros clientes que son la mayoría clínicas médico-estéticas en España e integramos ChatGPT de tal forma que contesta nuevos clientes y les hace un embudo de ventas súper optimizado en el cual ellos con cero recursos que inviertan prácticamente tienen a las secretarias cerrando cerrando paquetes de 500 euros que es una gozada para ellos y esto claro no se desarrolla de la noche a la mañana todo esto insisto inspirado en americanos pero aunque coges la idea hostia luego hay que ponerla en práctica luego hay que desarrollar sistemas es es mucho mucho más curro de lo que parece siempre en un primer momento que yo pensaba ah bueno pues aquí hacemos 3-4 cosas ni tan mal que además me acuerdo que al principio al principio principio del todo en junio así mi primer nicho en el que intenté empezar a moverme fue residencias de ancianos y no funcionó para nada funcionaba muy mal y un día me dio el venazo dije a tomar por culo que leen por culo a las residencias de ancianos que ni siquiera me gusta voy a meterme a esto de la estética a ver qué pasa que ni siquiera me gustaba la estética pero le empezaba a coger el gusto la verdad y me parece que es algo que puedo llegar a disfrutar y que el nicho es interesante porque aprendo mucho de la gente que está metida en ese mundo y tal y me acuerdo que el mismo día que dejé las residencias dije que leen por culo o sea estaba llamando 100 personas al día todos los días y me dolía en el alma esas horas porque como que sentía que no lo estaba haciendo bien del todo no por no meter el volumen sino porque no estaba en el nicho adecuado entonces ya cambié y a la tercera llamada quizá un centro de estética que cambié el pitch literalmente o sea hacíamos el mismo servicio pero centros de estética que obviamente el servicio también ha variado una locura a lo largo del tiempo o sea esto es algo que también tela o sea ha ido cambiando y seguirá cambiando en el futuro como ahora que me están empezando a salir clientes mucho más gordos muchísimo más gordos el servicio va a ir adaptándose y modificándose en función de lo que vaya pidiendo también el mercado pero básicamente a la tercera llamada me acuerdo de esa clienta que me cogió y me dijo venga vale vamos a hacerlo por 500 euros al mes tal perfecto al final no acabamos haciéndolo porque soy retrasado y porque ahí tuve demasiado ego y me pidieron tal que si estaba yo registrado de autónomos no sé qué claro era la primera clienta que cogía nunca y bueno tuvimos ahí un par de dilemas y al final se cayó esa clienta pero me iba a hacer el ingreso entonces esa fue como la primera clienta que iba a tener al final no la tuve luego cogía otras 2-3 clientas pero que eran de estas de mala calidad que he dicho antes y al final nos hemos plantado en el momento en el que estamos ya estamos con 5-6 clientas de 1000 y una de 2000 y uno de 2500 aquí en América que la idea es empezar desde mañana que ya hoy justo es que estaba hasta ahora por la noche formando al chico de ventas que se llama Dylan de aquí de América con el que sé que voy a hacer una cantidad de cosas brutales en la vida está formándole un poco sobre qué es lo que tiene que hacer o decir en ventas bueno unas formaciones también que el equipo hostia muy agradecido de tener un equipo que te dé tanto feedback y positivo de haberles hecho formaciones que les sirvan que yo es lo que más me gusta en plan el tema formar educación yo os digo que es lo que más más me gusta sin duda entonces a mí ah bueno lo que iba a decir y tampoco quiero hacer el vídeo mucho más largo también porque me tengo que ir a puto a dormir cosas muy importantes sobre este periodo los momentos malos bueno lo primero cuando yo me comprometí con este proyecto me comprometí a estar aquí 3-5 años es decir yo sabía que estando aquí 3-5 años era inviable que esto no saliese para adelante porque elegí el puñetero elegí este puñetero negocio en concreto porque a nivel teórico tiene todo el sentido del mundo y esto es algo que siempre lo he hablado con personas que también jóvenes que quieren crear una startup que no sé qué yo no crearía una startup una startup al uso de tengo una idea revolucionaria tengo que desarrollarla y luego lanzarla al mercado en la puta vida haría eso yo empezaría haciendo lo que he hecho yo y te recomendaría si estás en la mierda que hicieses exactamente lo que hice yo hace 6 meses y que te comas unos cuantos meses de comer mierda o sea yo creo que es el camino verdaderamente seguro al éxito el único camino verdaderamente seguro para mí es eso el tener un servicio diferencial que para eso no hay más que ver qué están haciendo América intentar traer a España tal pero bueno ahora yo ya me he dado cuenta de que España realmente no tiene sentido para mí ya colaborar ahí porque ya he probado sé que funciona y quiero empezar a saltar aquí porque aquí es donde están los peces gordos aquí es jugar en la Champions en Estados Unidos básicamente entonces te estaba diciendo eso que si yo fuese el Rafa del pasado volvería a tomar exactamente las mismas decisiones o sea porque salirme y sobre todo crearía una empresa de primeras esto no tiene por qué ser 100% así pero en el caso de crear una empresa siendo joven la crearía o yo solo o yo solo con otro socio al 50% es las dos únicas opciones que veo viables y la empresa en la que yo estaba antes éramos cuatro socios inviable para mí por el esquema que yo tengo por el hecho de que se dispersa demasiado el trabajo y a mí me generaba demasiada carga mental eso de cuatro socios o sea yo no digo que yo no pueda tener socios y de hecho en el futuro no descarto para nada y de hecho eso que no es algo que simplemente que tengas que tener una opinión muy firme pero yo sí que sentía por ejemplo que la primera empresa que yo quería crear quería que fuese mía para poder decir y saber y saber sobre todo más que decir y presumir poder saber en lo interno tuyo que lo que has creado te lo has creado tú y que tú de verdad tienes la capacidad de haber creado eso si no si empiezas con un socio al 50-50 nunca sabes realmente hasta qué punto has aportado tú pero ojo tampoco conformarse con no es que lo tengo que crear todo yo porque no sé qué porque al final eso es ego pero en mi caso sí que necesitaba tener esa parte tranquila de decir hostia siempre voy a poder estar tranquilo con mi valor y yo nunca voy a descartar hacer empresas con socios porque me parece que el no querer el simplemente cerrarte a tener empresas con socios es hostia hay veces en las que la vida te plantea unas situaciones en las que tienes que coger a ese socio o tienes que coger a esa persona porque va a hacer que la tarta sea mucho más grande para todos entonces no tendría sentido no cogerlo pero no sé cuánto de qué iba esto ah sí que empiezo esta empresa muy perdido hubo una persona que me ayudó un poco en los primeros inicios tal y hostia es que todavía me acuerdo del rafa jodido de los primeros días que tenía un hambre brutal que en el fondo de mi ser sabía que lo iba a hacer en algún momento que lo iba a conseguir que ahora siento como que lo estoy empezando a conseguir y estoy empezando a ver las primeras chispitas de éxito que va a venir como todo mucho más exponencial ahora y me hubiera encantado que hubiera habido un cabronazo que me hubiera ayudado en ese momento y lo tuve en parte pero o sea lo tuve sí parcialmente a esa persona pero realmente todos los aprendizajes que me he llevado de esta etapa han sido tan brutales que te lo juro que no lo cambiaría por nada en el mundo pero bueno que me estoy yendo de tiempo voy a terminar contando como han sido estos últimos días tan jodidos y por qué han sido tan jodidos y es como estaba explicando y como nos hemos superado y como los hemos superado como estaba explicando yo hasta hace dos días tenía la tenía el sistema o sea tenía los sistemas todavía muy verdes vale y y hasta hace dos días metafóricamente y literalmente o sea hasta hace dos o tres días los nuevos clientes que estábamos integrando con alguno estaba habiendo algún fallo de más vale de tal forma que no estábamos dando el servicio al 100% y además pasamos de un cliente a de repente 7 y había que también hostia estructura o sea también es complicado de repente tener varios procesos de integración a la vez paralelos tal ha sido un poco descontrol no ha sido para nada el mejor pie con el que hemos empezado con algunos de los clientes de hecho con algunos durante 14 días hemos estado con llamadas que nos decían que estaban habiendo cosas que no funcionaban tal y enfadados y no sé qué y esto ha generado unas tensiones brutales dentro del equipo y qué pasa que yo me he centrado desarrollo 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 que yo era algo que yo no sentía que yo fuese lo mejor que yo fuese el mejor del mundo en desarrollar ni mucho menos yo hace 6 meses me dices desarrollar software o desarrollaría y te miro con cara de gilipollas en plan qué me estás contando yo soy bueno en ventas eso es lo que yo me había autocreado en mi cabeza pero llegó un punto en el que me di cuenta oye si quiero crear esta mierda y no tengo nadie en el entorno que crea o que pueda estar al nivel de implicación que voy a estar yo pues entonces me toca puto aprender a desarrollar ya está así de simple y eso es lo que aprende a desarrollar y estos días como os digo es cuando verdaderamente lo hemos puesto en práctica a Chatgeppet en Whatsapp ha funcionado está funcionando está generando resultados y es cuando yo estoy en un punto que lo hablaba con el equipo de decir hostia esto ha abierto una puerta o sea se ha acabado un episodio fuera coña yo siento como que he acabado el primer episodio en mi empresa y empiezo el siguiente el primer episodio ha sido lanzarlo o sea esto ha sido el comienzo o sea ahora estamos empezando el capítulo 2 que nos quedan muchos capítulos por delante en Market Labs pero ha sido una odisea brutal una odisea brutal hasta ahora entonces me básicamente quería transmitir un poco como me sentí durante ese tiempo ya os digo muchísima 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 estrés y ansiedad levantarte todos los días a las 5 y aparte esto los días ahora porque estamos en días buenos pero en el septiembre cuando tenía más llamadas con más clientes bla 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 de los cuales medio cerraba pero no acababa de cerrar tal tenía todavía que cuadrar mis habilidades de venta a esos clientes claro ahora yo ya como que tengo el tiempo de sueño mucho más establecido y ni esas porque ya estáis viendo que hoy son casi las 12 de la noche ya mientras estoy grabando esto y mañana a las 5 tengo que estar arriba aunque seguramente haga la reunión y me pide a la cama que tengo que hacer ahí que me hagan un ingreso y tiene que ser esa hora porque es la única hora que puede la clienta y luego me voy a la cama para guardar esas 8 horas que para mí sí que son cruciales hay gente que tiene otras filosofías a mí en mi caso por mi tipo de trabajo que es delante de una pantalla tengo que estar dando el 100% cuando estoy en las horas de trabajo prefiero dormir bien en general entonces durante los primeros días como os decía aquí en septiembre en América por el desfase horario igual me tenía que levantar o sea tenía una reunión a las 12 de la noche a las 2 de la mañana a las 3 y eso te jode completamente los horarios porque te levantas luego tienes que ir a la cama con toda la adrenalina de haber cerrado de no o ¿sabes? o de terminas la reunión tienes que contestar unas cuantas cosas más tal o sea es verdaderamente darlo todo o sea es la definición de lo que he estado puto haciendo estos días y al irme al irme hoy a la cama es que he visto que tenía que hacer este vídeo y tenía que sacarlo porque esto sé que en algún momento no sé si este vídeo completo o cómo lo voy a hacer pero sé que esto tiene que quedar reflejado en el en el tiempo y ahora es cuando más detalles concretos me acuerdo porque conforme vaya pasando el tiempo menos detalles me voy a ir acordando ¿no? entonces básicamente el punto de inflexión que tuve estos días esta pasada semana estos últimos tres días básicamente han sido con una clienta que estaba muy tocapelotas porque no o sea no funcionaba no funcionaba no funcionaba instalamos chat GPT finalmente funcionó la versión respondía de puta madre y claro eso y que nos dijeran desde allí chicos está funcionando de puta madre tal seguimos no sé es que no os imagináis lo que es 14 días de levantarte con ese estrés con esa ansiedad de que está fallando hoy de coger el móvil clienta enfadada otra clienta enfadada otra clienta es muy loco es muy loco y al final nos lo tomamos con filosofía en el equipo ¿no? de decir oye ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿perder a la clienta? bueno no pasa nada hay más clientas en el mundo pero no te hace gracia porque al final es un trabajo que vas a tener que volver a hacer de integración entonces prefieres no perder nunca clientes como es lógico entonces lo que pasó es que llegó un punto en el que os digo cambiamos eso porque al desarrollar la chat GPT yo en paralelo pum 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 llega un punto en el que lo pudimos meter 100% pum ya está y lo tenemos y ahora funciona y tenemos algo que es súper potente y es una puta bomba lo que tenemos en Market Labs y que tengo muchas ganas de seguir explorando hasta qué punto de clientes grandes podemos abastecer con esta metodología ¿qué pasa? yo en los días estos 2-3 en concreto últimos de por así decirlo el túnel gris que atravesamos todo el equipo de Market Labs esos 2-3 días últimos hostia la tensión ya era una locura y yo me acuerdo de que el último día de esa tensión tuve un momento de realización importante de decir hostia es que los 2 cabronazos que he tenido conmigo María y Javi minuto cero y que llegan aquí partiendo ese lomo conmigo tal es que yo soy un afortunado realmente o sea esa es la gran realización que yo tuve de decir digo que sí que te estás dando todo pero fíjate estos tíos que están aquí también porque creen en ti más que en el proyecto incluso y creen que esto verdaderamente puede ser una bomba y cada vez estoy más convencido de que lo está siendo y que lo va a ser pero pero me di cuenta de que muchas veces hostia los verdaderos regalos de la vida no tienen nada que ver ni con ideas de proyectos ni con yo que sé los verdaderos regalos que a mí la vida me ha dado han sido en forma de personas y estas dos son unas de ellas estos dos masters que han estado conmigo estos dos cracks que ojalá que puedas tener en tu empresa o en tu proyecto gente involucrada de pelotas que está dispuesta a darlo todo es que es muy difícil encontrar gente así muy difícil y no sé como que me derrumbe un poco estos días de tuve un día sí hace dos días en concreto que estaba aquí haciendo que este es mi journal que tengo aquí en Estados Unidos estaba haciendo como journaling y tío me puse a llorar de decir hostia es que tengo muchísima suerte con esta peña porque mucha gente se ha dejado mucho tiempo para encontrar a alguien así y también eso sumado pues lo que os digo a que por mi parte desde desde casa tengo una familia que me quiere tengo o sea todo guay pero la parte de emprendimiento yo soy consciente que soy el primer emprendedor puro de la familia y y no es algo que esté 100% interiorizado en la en el sistema de creencias de mis de mi familia y sobre todo de mis padres es algo como que les choca demasiado cuando me llaman me siguen preguntando por qué tal en la universidad en vez de qué tal la empresa que saben qué es lo que más me importa y lo que más inclusión me hace y lo que le meto 14 horas al día entonces y yo sé que todo lo que hablo con ellos me lo dicen porque quieren o sea porque me quieren mis padres y siempre y siempre les querré yo también y eso no va a cambiar ¿no? pero esto es un concepto que me chocó mucho también de José Lías que decía hace poco que es hay gente a la que le pega el veneno de la víbora y no puedes hacer nada por ello y tienes o sea y tienes que intentar rodearte de gente que entiende ese veneno de la víbora y fuera ¿no? porque si no vas a estar toda tu puta vida incomprendido y efectivamente yo siento que a mí la víbora me pegó ultra fuerte personalmente y que y que nada simplemente eso que que la suerte no es tener un proyecto y hacer dinero sino verdaderamente poder tener un equipo con el que celebrar arriba a mí eso es algo que me encanta cuando tenemos problemones de clientas que se nos tiran al cuello lo que sea y tal nos metemos a una llamada todos rebajas tensión le quitas peso al asunto porque si te lo tienes que comer todo tú solo es una putada pero si estás con un amigo o sea si es que ya al final lo hemos hablado que es que es curioso que yo hablo más con esta gente con mi equipo que con mi familia y que con cualquier otra persona o sea casi que con la gente de mi piso porque que también es otra yo estoy en un piso compartido es una casa compartida tal y esta es mi habitación tal que ya veis que es bastante minimalista tengo una cama una mesa donde estoy aquí con el ordenador todo el día trabajando y y aquí es donde se se desarrollan los sueños pero pero básicamente es eso el darme cuenta de la suerte que he tenido hasta ahora quería también dejar reflejado en cámara el el periodo oscuro este que tuve dos dos tres días y el cómo salimos de ello fue entendiendo que hay momentos malos pero que siempre sale el sol y que y que al final la gente la gente de casa siempre te va a querer y y tienes que entender que que bueno que al final el sistema de creencias por ejemplo en el caso de mis padres es simplemente muy distinto son distintas épocas y al final hay que coger también sus consejos intentar darles la vuelta y ver cómo los puedes ayudar y cómo los puedes encajar y tal pero pero sobre todo a mí sigue para para quien sea que esté viendo esto simplemente te quiero decir que que yo confío en ti ¿sabes? y de hecho yo esto es algo que me gusta hacer mucho con lo hago individualmente con personas que llegan a mi vida y tal pero no lo he hecho nunca así a nivel comunitario confío en ti tío y es es importante que te lo creas tú el primero pero también es importante que tengas alguien que te lo diga porque hay veces que que a mí me costaba creerme yo también mi propio valor de decir hostia sé que puedo hacerlo pero pero tener gente alrededor que te lo diga es también precioso ¿no? entonces si te hace falta alguna persona que te esté que te necesite que necesites que diga tío puedes dale caña pues ojalá que esa persona pueda ser yo y de verdad cojas el el de verdad hostia puedo puedo hacerlo ¿no? puedo hacer lo que me dé la gana entonces nada no quiero hacer el vídeo tampoco más largo llevo 35 minutos hablando delante de la cámara non stop simplemente que ojalá que ojalá que puedas sacar tus propias conclusiones de este vídeo en cuanto a a lo que hay que estar dispuesto a hacer que esto yo también es algo que he entendido que el emprendimiento ni de coñas para todo el mundo o sea hay gente que te lo puede o sea el debate de emprendedores ya se hace se nace tal te das cuenta cuando te metes que es es que entiendes mucho por qué la gente abandona por qué la gente no hace tal primero porque la gente viene con compromisos de tiempos súper cortos de nada yo voy a estar aquí un par de mesecillos y si no funciona me piro si hubiera hecho eso pues aquí no habría unido ni un euro ni nada si hubiera estado cuatro meses igual ni un euro pero que dije compromiso de tres años me voy a pegar con esta mierda obviamente hay que también saber frenar que esto lo dice mucho el CEO de Goico pero como por ejemplo dice con las residencias de ancianos el nicho no era bueno la idea detrás sí pero el nicho no era bueno y el mercado siempre es mejor es más importante que el emprendedor como dice Alex Ormosey entonces sin más quiero que que quede como un estandarte en el camino este vídeo mío y que quede también como como marca de identidad de lo que es Rafa Madorran que he estado subiendo estos días también algún vídeo que si con millonarios y tal y realmente también me he dado cuenta de que es un tipo de contenido que en el fondo lo haces para intentar llegar a más gente y que el mensaje sea más global pero pero me he dado cuenta de que en el fondo al 100% esto no soy yo yo lo que soy realmente es esto que estáis viendo o sea 36 minutos de hablar a la puta cámara de contarte lo que me ha pasado de contarte cómo es mi vida empresarial y de contarte todo lo que yo estoy aprendiendo de ventas de tal y de hecho es algo que voy a empezar a hacer a empezar a subir tengo un montón de camadas de ventas cerrando clientes de mil dos mil bueno el de dos mil 500 justo no lo grabé porque es es de aquí presencial americano y no he grabado con él como tal pero pero que tengo mucho mucho yo creo que aportar en el mundo empresa siendo tan joven con 19 años y bueno que cumplo 20 en 10 días o sea en 10 días en un mes y y nada que me encanta porque porque siento al 100% que me estoy follando la vida por el culo que es lo que siempre he dicho que me encanta es una frase que me refleja muchísimo y estoy empezando a liar la parda que es lo que es lo que me gusta ¿no? y siento que de aquí a unos meses la liada que vamos a meter con outliers que locura es que con dinero es que ya ya he hecho algún evento sin dinero en el pasado lo que se puede hacer con dinero tío es que puedes hacer liadas tan gordas que es que simplemente te lo juro me emociono solo de pensar de la liada y de experiencia y de de cosa chula que puedes hacer para una comunidad si tienes los fondos monetarios suficientes y nada es que eso espero que bueno si te has visto este vídeo hasta el final no sé si es que tienes 38 minutos de tiempo libre pero que espero que por lo menos te haya quedado te haya quedado un poco de constancia de de quién soy de qué es de mi vida de a qué juego estoy jugando yo y de un poco la mentalidad y los valores que intento transmitir y otra cosa que también he visto que por ejemplo hace poco he subido un vídeo sobre una persona así que no compartía para nada mucho su sistema de creencias he visto también que tengo una capacidad para que me la sude ya lo que piense todo el mundo de mí que es loco en plan yo diría que está malo negativo en plan tener tan tan nivel de sudapolla ¿sabes? porque si el tema estaba que bueno yo esta persona en concreto de la que hablaba en un vídeo y tal no no compartía muchas de las cosas que él hacía de su sistema de creencias pero lo intenté tratar desde un punto de lo que yo consideraba punto de vista objetivo pero y dando al final sí que un poco más de mi opinión pero me he dado cuenta de que bueno punto uno la peña de internet está súper aburrida pero súper aburrida y que te dejan ahí 20.000 comentarios de y dices tío la gente había un comentario que me hizo muchísima gracia un tío que estaba en plan soltando bilis por la boca viendo el vídeo y le decía uno y le respondía hueles a esmerma yo creo que casi me tiro al suelo a llorar o sea ese tío me hizo el día pero pero que me he dado cuenta de que realmente hostia he desarrollado una capacidad a lo tonto después de tres años subiendo contenido vídeos y demás de verdaderamente hacer lo que me salga de los cojones que esto suena muy bien y mucha gente te dice no da que te da igual lo que opinan los demás pero al final solamente lo sabes tú si lo que opinan los demás te importa o no y al final ojo no quiero decir que a mí no me importe nada nunca yo digo que en el caso de internet de youtube y demás si que es verdad que cuando yo estoy conforme con que lo que he hecho tiene sentido y verdaderamente refleja mis valores suelo tirar para adelante lo que pasa que es verdad que el último vídeo que subí de esta persona que he tenido que eliminar tal que en el caso o sea ha sido más eliminarlo porque una de las personas involucradas del vídeo no quería estar ahí y la verdad es que se lo debía a esta persona le debía ese respeto a esta persona pero de la persona que hablo en el vídeo realmente yo tengo una opinión neutra o sea yo de muchísimas personas es que ni me van ni me vienen y y realmente sí bueno o sea que me da igual lo que una persona haga con su vida y tal realmente a mí no me importa no me afecta entonces no no intento no intento decir esto está bien o esto está mal simplemente intento sacar la verdad a la luz que es uno de mis grandes principios de ser muy transparente muy sin filtro sin embargo es verdad que con ese vídeo al haber sido una persona que nos invitó a su casa que nos trató relativamente bien y tal no no hacía yo mención a mi valor de caballero entonces era como un era un debate moral que se generaba ahí de realmente tiene sentido o sea solamente puede perdurar uno ¿no? y al final bueno pues preferí por respeto también más que a la persona en concreto de la que iba el vídeo a las personas que estaban involucradas que no querían aparecer preferí pues dejarlo así oculto no se me cae nada no se me muere nadie y y simplemente eso me he dado cuenta de que al final realmente lo que yo creo que tengo muy 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 top es que puedo aportar muchísimo de lo que es el mundo de la empresa porque al final estoy metido y estoy generando dinero con ello y es lo que a mí me encanta y es lo que a mí me encantaría poder aprender de otra persona joven referente del sector y es un poco para lo que vamos a estar aquí ¿no? me callo de una puta vez que son 41 minutazos de vídeo y no sé cuánta gente habrá llegado hasta el final pero si has llegado eres un valiente y no sé si habrás conectado con el mensaje o no espero que sí porque si no no sé qué haces aquí pero pero sobre todo creo que que vienen tiempos muy muy buenos por delante por lo menos eso siento sobre todo a nivel empresa y a nivel también personal siento que va que va a venir ahora una etapa de periodo muy positivo también porque ha sido como seis meses de mucho enfoque y mucho cabeza gacha ¿no? y empiezo a ver eso los resultados y es como wow que guay ¿no? por fin te das cuenta de que joder que van a venir también tiempos malos en el futuro estoy seguro puede que ahora no lo sé no sería divino pero pero sí que tengo el presentimiento de que hostia por como no sé esa intuición de decir que siento que van a empezar a ocurrir muy buenas cosas en periodos de tiempo relativamente cortos tal y eso es porque creo que he puesto el trabajo duro que mucha gente no está dispuesta a poner ¿no? entonces te animo a que tú hagas eso también en tu vida y nos vemos en la próxima supongo si hay próxima si me da por aparecer por aquí pero nada espero que por lo menos en este en este vídeo que es yo creo todo lo contrario a un vídeo de de tiktok o a un a un vídeo vertical porque ha sido literalmente un vídeo largo de pelotas en el cual te he contado mi puta vida no sé si esto lo subiré o no pero bueno esto sí que lo tenía lo que tenía que tener grabado espero que por lo menos hayas aprendido lo que es mi sistema de creencias que es que concuerdes con él o no pues está en ti ¿no? pero que veas como pienso que tengas una idea más acertada de quién es Rafa también me apetece que que se pueda ver esa versión de Rafa ah y otra última cosa que también es importantísima una cosa que a mí me ha pasado estos días a mí aquí en la habitación trabajando muchas horas al día muy solo muchas veces o ya os digo mi socialización era con esta gente con la gente del equipo entonces o con algún amigo más de aquí pero más puntual que otra cosa una cosa que me ha pasado a mí muchos estos días que ya por terminar el vídeo para la gente que ha llevado hasta aquí ya o sea son seguidores fieles ¿no? es que me he dado cuenta de que tengo una conexión muy fuerte con Dios muy fuerte y seguramente diría que bueno te animaría que tú intentases también desarrollar tu propia conexión con Dios y esto no tiene que ver con el cristianismo de hecho no me considero ahora mismo cristiano ni mucho menos sino tener tu propia definición de lo que es Dios el universo la vida energías como lo quieras llamar cada uno tiene su propia definición ¿no? pero estos días a mí algo que me gustaba hacer de vez en cuando era yo que sé ponerme un par de canciones en el ordenador tal y ponerme aquí a bailar o lo que sea tal como también para despejar la cabeza la música también me ha gustado mucho me ha despejado mucho estos días me ha servido mucho pero en algunas veces que bailaba o lo que sea tal como que sentía os lo juro que bailaba con el universo y bailaba con energías y de las rosas se acaba de fumar un peta aquí en California que es la marihuana es legal se acaba de fumar un petardo así de grande pero no os lo juro que cuando estás conectado con lo que estás haciendo con mente valores dirección todo está bien bien encarrilado tal y sientes que de verdad hostia igual no son tiempos fáciles pero son tiempos en los que estás progresando estás creciendo es precioso y yo he tenido aquí un par de días de estar bailando con amor o sea con el amor o sea con la energía del amor una locura y os recomendaría yo os animaría que le metéis 6 caña al baile a mí es algo que me encanta o sea no tienes por qué bailar bien que es lo guay si bailas tú solo para ti puedes hacer lo que te dé la gana y esto es algo que yo hacía mucho y que de hecho tengo ahí un par de anécdotas graciosas de yo que sé estar bailando en un parque y que me esté viendo con un colegio mayor ahí en Madrid me acuerdo que eso me hizo mucha gracia que también era una metáfora muy chula que creo que de hecho he hablado algunos OGs del canal se acordarán de esa anécdota pero básicamente eso un día estaba bailando y cuando me quité los cascos estaba todo el puto colegio mayor mirándome y va bueno no sé como que también me dio esa metáfora de deciros que hay gente que que en la vida baila y hay gente que aplaude o le gusta o le deja de gustar y tiene opiniones variopintas sobre lo que parece la actuación pero pero nada chavales que ya vale venga 46 minutos de vídeo fuck que mucho amor espero que que estés yendo por tu propio camino que que hagas lo que te diga al corazón y que pa'lante mi gente con mucho con con disciplina con gente buena alrededor y siguiendo la intuición yo creo que se llega lejos entonces espero que puedas llegar lejos tú también con lo tuyo y que nada me despido vale mucho amor que no que no me despido Gracias.